Ex director del DNP rompió su silencio tras salida del gobierno. González dejó entrever que Petro tiene un discurso válido, pero irrealizable. En una columna titulada «Facticidad y validez», el ex funcionario admitió que la absolutización de la bondad del discurso frente al plan de desarrollo llevó a desconocer la complejidad de su realización práctica. Pasadas dos semanas de su renuncia al Departamento Nacional de Planeación de DNP, en medio de la controversia por el decreto que liquida el presupuesto, este viernes rompió su silencio Jorge Iván González, quien reconoció que se hizo inviable su continuidad al frente de la dirección de la entidad. González, considerado como uno de los funcionarios de más alto perfil técnico del gabinete, salió del ejecutivo tras el descontento por el decreto que liquida el presupuesto general de la nación para el 2024, que destinó recursos, por ejemplo, para hacer obras viales en Antioquia, pero dejaba por fuera plata para proyectos de su interés, por lo que Petro le pidió la renuncia. Ante ello, a través de una columna publicada en el diario La República, el exdirector del DNP, llamó la atención por lo que calificó como la inevitable tensión entre practicidad y validez, que se vivió durante los últimos meses en el ejecutivo y que no se pudo resolver. La absolutización de la bondad del discurso llevó a desconocer la complejidad de su realización práctica. Quizás allí radique el motivo último que hizo inviable mi continuidad en la dirección del Departamento Nacional de Planeación, declaró González, quien fue decisivo en la construcción del plan de desarrollo de Petro. Justamente en la columna reconoció que el proyecto propone cambios estructurales profundos con todo y que cualquier plan de desarrollo tenga alcances limitados. Después de medio siglo de guerra con las FARC, en La Habana, se llegó a la conclusión de que en el país se necesita una reforma rural integral. Este tipo de mecanismo apenas es un paso para lograr los ambiciosos ideales planteados en el programa de gobierno. Los sueños comienzan a ser posibles, con cambios que en otros países se podrían calificar como reformistas, pero que en Colombia son revolucionarios. Al insistir en la tensión entre practicidad y validez, el director del DNP citó al filósofo Jürgen Habermas para analizar ese conflicto que admite se presenta en todas las sociedades democráticas. En esa línea destaca que el discurso del programa del gobierno de Petro es intrínsecamente válido y se configura como un mensaje novedoso en el que se hacen explícitas dimensiones estructurales tan relevantes como la recuperación de los activos ambientales, la transición energética, la modernización del sector agropecuario, la búsqueda de la seguridad humana y la convergencia social y regional. De acuerdo con González en la lógica habermaniana, el discurso es un elemento consecutivo de la acción comunicativa, que permite ir diseñando nuevos tipos de sociedad. Por su misma naturaleza el discurso es transformador, y este es el gran mérito de la lógica argumentativa del presidente. La fuerza de estos mensajes expresó en las órdenes. Si bien reconoció la validez intrínseca del discurso del director del DNP advirtió que la apuesta en acción de las ideas requiere de la facticidad. Por ello destacó que el plan de desarrollo es una apuesta por la concreción del ideal discursivo en la formulación de programas de inversión específicos que puedan ser financiables. Sin embargo, señaló que el plan plurianual de inversión se queda cortísimo frente a los ideales del discurso. Es inevitable que así sean. Entre la validez del discurso y la facticidad de la planeación hay una brecha insoluble que es profundamente dolorosa. Es la angustia que, en mayor o menor medida, sienten todos los gobernantes. Las limitaciones intrínsecas alimentan desesperanzas y generan frustraciones. Los electores sienten que las promesas no se cumplen y que las realizaciones no llenan sus expectativas, precisa González, quien llamó la atención por las numerosas limitaciones institucionales, sociales, económicas, jurídicas y políticas. Inclusive el exfuncionario reclamó que en lugar de aceptar los hechos fácticos como una realidad sobre la que es necesario actuar, hay casos en que los gobernantes caen en la tentación de negarlo.